Atención, a la pista, con una sola vida Ernesto, con 4 Evelyn, preparados, 3, 2, 1, por eso es tan grande el Exatlón, porque coloca aquí a los mejores, y los mejores tienen que salir a defender su redato y su historia, y Ernesto ha salido con una velocidad endemoniada, ha salido encendido por la derrota frente a Doris. Y ha salido a defender lo suyo, aquí cada uno por su misión, por su reto, cada uno por su familia, y Ernesto no se va a rendir, lo conozco, lo conocí hace casi 5 años cuando apenas había cumplido 18, y llegó para convertir esta aventura en un auténtico fenómeno, y aquí está, ahora luchando como un hombre por su familia, por Luciano, por María, y a meter toda la ventaja que se pueda. Sniper tiene 4 vidas, y Ernesto, armar, esto es un duelo de nervios, pero toda mi admiración para ellos, que luchando contra compañeros, contra amigos, aquí están, rifándose, llevándose al límite. Ernesto, el campeón de la primera temporada de lanzar, a soltar el brazo, y a soltarlo con todo el amor, con toda la pasión y por toda la fe. Conecta, Sniper, suelta a la izquierda, Ernesto, Rosa, Evelyn, a lo suyo, Evelyn por 3, Ernesto a recoger. M2 ahí, 2 acá, de todas esas 4. Van al fondo, vámonos. De vuelta, de regreso, Ernesto, a la línea, a preparar el tiro, un tiro puede ser suficiente para bajarla de la izquierda. Lanza, Sniper por encima, Sniper bombea, tira, Ernesto, va por 4, Sniper va por 3, Ernesto, limpia la derecha. Esto es el exit lot, un domingo en el que contamos una gran historia, un domingo en el que te relatamos esto con toda la pasión en la voz, porque es la temporada más grande de la historia, y Ernesto se mantiene, Ernesto se defiende con una, el Sniper se queda con 3. Es que, güey, esa energía es con la que debo jugar, ¿sabes? Pero no hasta que tenga una vida. Alguna extraña razón, güey, hasta que tenga una vida, y ya lo que me voy a salir es cuando me divierto realmente, güey. ¿Deja que andas así? ¿Qué ibas ahí? Como que te veo un poco trabado, ¿eh? ¡No, güey! ¡Ah, la mierda! ¿Cómo crees? ¡Ah, cómo crees! Otro punto para salvación, ahora Dugan con 4 vidas, Doris solamente con una. ¿Preparadas? 3, 2, 1. Doris ya se salvó una vez, Ernesto también se salvó una vez, y ahora Doris regresa a la pista. Se enfrenta a Dugan, que ha hecho una competencia firme, sólida y determinada. Pero Doris, ya cuando un ser humano está al borde de la ilimitación, al borde del precipicio, siempre sale el espíritu, sale la garra, sale el coraje. Y eso es lo que revela el Exodlot, revela el carácter de cada ser humano, revela nuestra pasión, revela cuántas ganas tenemos de luchar, revela nuestra ambición. Y es ahí, cuando ves a estas mujeres, estos hombres, pelear cada fin de semana, y lo hacemos para ti, para inspirarte, para que tú también tengas una oportunidad para ganar. Y resopla Dugan con el esfuerzo, y Doris, que recibió el llamado de última hora, pero que merece estar aquí, Dugan, quiere rematar la obra ya. Quiere aferrarse también, quiere darle la vuelta a la página, y entrar con nosotros a la semana número 3. 26 semanas de esfuerzo, regresa con piernas cansadas, pero va a soltar el brazo, con toda la fe, suelta, impacta arriba y cayeron 4. Cambia posición, cayó uno, pero sobre la plataforma, nuevo intento, desmorona, y Doris a luchar. Doris, hace 4 años y medio apareció, y llegó para quedarse, llegó para convertirse en leyenda, llegó para motivar, para inspirar, para ser amiga, y a recoger bolsas de arena. Dugan, se va por la izquierda, Dugan, conéctale cada uno, del otro lado va por dos, impacta, se queda en el borde. Dugan, por el último esfuerzo, a tratar de sacar esos cubos de ahí, y lo puede hacer, y va por dos, y ya emparejó, y nunca se rinde, y Dugan por la suya, y Dugan a pelear, y Dugan en su primera temporada, y suelta y se va por arriba, y Dugan, otra vez por encima, Dugan lo va a pelear, y Dugan lo sigue peleando. ¡Esa es Doris Power! ¡Ella es Bulldozer! ¡Veanlo bien! Otro punto para salvación en la pista, Dugan con 3 vidas, Ernesto con una, prepárate porque esto va a ser historia. ¡Tres, dos, uno! Y arranca con todo Ernesto Cáceres, sacando otra vez años, Dugan se quedaba en uno de ellos, pero resuelve la de Guadalajara. Esto ya es de puro nervio, te lo dije México, estos duelos comienzan de una manera, y terminan de otra. Son impredecibles, los estados de ánimo van escalando, Ernesto a darle la vuelta, Dugan saliendo de rastrera, y Ernesto se quiere aferrar, y cómo no aferrarte, porque cada uno viene por la suya. Son ya atletas profesionales, vienen por su familia, vienen a dar sustento, vienen a buscar un futuro mejor. Ya con las piernas cansadas, los dos, y quién no, después de tanto esfuerzo, de la angustia en la banca, del nervio que se respira, de lo que se están jugando. Ernesto, Ernesto a colocar, y Dugan por los cubos. No descansen Neto, venga, venga. Torres también tiene una vida, está esperando turno, Evelyn tiene tres, esto todavía no se acaba, y Ernesto baila la línea, y va a lanzar con toda la fe, con toda la ambición, sacando bolsas de arena, agotados los dos. Suelta Ernesto a la derecha, tira, el campeón, conecta, se derrumban las torres, Dugan, suelta, y conecta también, Ernesto va por tres, Dugan se va por encima, tiene dos bolsas de arena, prepara, avienta el cuerpo hacia adelante, nada todavía ahí. Y Ernesto, el cocheo de Javi para los dos es fundamental, apunta, Ernesto lo sacó, se sigue aferrando el joven Maravilla, Ernesto con una se agarra con las uñas, y Dugan se queda con dos. ¡A eso vine! Ando bien loco. Ya no podía con mis piernas. Sí, lo entiendo, ya ahorita lo muscular ya viene, ya no es tanto lo mental. Yo no podía brincar. Sí. Venga, respira. Ay, está dando el dolor del caballo. Respira. Jálalo profundo. ¿De qué te está corriendo, bolsas? ¿Ya no te íbamos a parar o no? Sí, 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 sí. Tú por tu parte bien, güey. Solo. ¿Eh? Mantenme eso así, güey. ¿Pero viste eso, güey? Tú bien. Güey, ya. Yo voy así, güey, me tiro, güey. Sí, yo estoy viendo un togolele acá y así, güey. Sí, güey, ya. Ya, mi cuerpo está corriendo, güey, pero yo ya... Ya no sé, güey. Pues estás tirando muy bien, güey. Sí, güey, estás tirando muy certero. Güey. Ay, quédate, güey. Quizá... De cansancio, güey. Ya no puedo, ya no puedo... No puedo apuntar. No puedo. Normal es la fatiga. Ya estás bien mebuloso, ¿no? Ya. No, pero más que... Te lo juro que intento tirar como había estado tirando antes. No puedo enfocar. No puedo. Vamos a caminar para que respires. Pase a ella. Yo toqué de repetir, ¿no? Pues ahorita va... Fue eso que dije. Que se aburrara. Ah, OK. ¿Ese que aburrara? Sí. ¿Eso corrió como loca? Sí. Con una sola vida, Dory regresa a la línea de salida. Se va a enfrentar a Evelyn, que tiene tres. ¿Listas? Tres, dos, uno. Vamos. Dory es tremenda. Con todo el coraje. Es un volcán en erupción, igual que Ernesto. Los dos compañeros de la primera temporada están aquí demostrando por qué se han convertido en leyendas. Porque cargan sobre sus hombros la historia de esta aventura. En este momento, Dugan en la banca con dos. Ernesto con una vida. Evelyn, reitero, con tres. Y Doris, aferrada al borde del precipicio con una. ¡Venga! Si Evelyn gana, se acaba. Si Evelyn gana, se queda. Y se salvan también Ernesto y Dugan. ¡Abajo, Evelyn! ¡Por abajo, Dork! Pero si Doris consigue la victoria, esto se va a poner aún más caliente. Va a ser un hervidero, si ves que ya lo ves. Estamos viviendo una caldera de pasiones. Doris con lo que le queda. Doris llevándose a la victoria. ¡Arriba, vamos! Con puro corazón. ¡Arriba! ¡Ya con puro espíritu! ¡Ya con el alma corriendo! ¡Ya, Evelyn! ¡No hay margen de maniobra! ¡Tiene que llegar y ejecutar! ¡De lo contrario! ¡Se puede meter también en el problema! ¡Ey, está en la parte alta de la tabla! ¡Tres vidas para Sniper! ¡Y a lanzar! ¡A encararse con el destino! ¡A agarrarlo por las solapas! ¡Como sea! ¡Como venga! ¡Dori se arma! ¡Ya cayó la primera torre! ¡Suelta Sniper! ¡Tira y conecta! ¡Quedaron los solitarios! ¡Pero Doris se lo está rifando así! ¡Quiere aprovechar cada tiro! ¡Desparrama! ¡Queda corta! ¡Evelyn recogiendo bolsas de arena! ¡Doris va a ir al fondo! ¡Evelyn queda corta! ¡Evelyn va por dos! ¡Lo flota y lo falla! ¡El cansancio en el brazo también! ¡Cuántos tiros! ¡Queda a la derecha! ¡Doris! ¡Doris pega en la punta! ¡Doris en el borde! ¡A buscar las bolsas de arena! ¿Dónde están? ¡Suelta Bulldozer! ¡El brazo que ya no llega! ¡Evelyn corta! ¡Cayó uno! ¡Va por el último! ¡De regreso ese cayó por vibración! ¡Lo va a recolocar! ¡Y Doris se mantiene! ¡Doris se agarra! ¡Doris se aferra! ¡Doris con una vida! ¡Sniper con dos! A disfrutar este tremendo show que se viene. Yo te lo voy a disfrutar más que nunca. Así es. Yo también. Honremos la gloria de haber vivido otro hexatron juntos. ¡Dos veces! Oigan, jugaron muy bien. ¿Ustedes están bien? ¿Les digo algo? Disfruté mucho esta batalla. Esta batalla colosal. La verdad me hubiera dado coraje, güey, si hubiera sido con rojos. Sí. Por alguna extraña razón. Ahorita me estoy divirtiendo. Es que sí, es... Es súper mejor que... Sí. Por algo. Prefiero morir por mi bandera. ¡Vamos, pues! ¡Eso! ¡A morir por el color! ¡Venga! ¡Venga! ¡Atención, México! ¡El turno que seguía en este momento era el duelo entre Evelyn y Dugan, cada una con dos vidas. Pero esa carrera ya es innecesaria porque pasara lo que pasara la siguiente es la de Ernesto contra Doris y tienen una sola vida. Así es que nos saltamos el duelo. Dugan contra Evelyn están salvadas y vienen Doris contra Ernesto. Última carrera. Una vida para cada uno. El que gane, se queda. El que pierda, se despide. ¡Tres, dos, uno! ¡Que Dios los acompañe! ¡Son pilares! ¡Son leyendas del hexatlón! ¡Todo mi cariño para ustedes y toda mi inspiración! ¡Problemas para Doris! ¡El coacheo! ¡Atento de Javi! ¡No cayó el travesaño! Doris perdió todo el ritmo ahí en la carrera. Perdió toda la inercia. Y Ernesto lo va a aprovechar. Ya la semana pasada se enfrentaron. En la última carrera también. Doris ganó el duelo. Se terminó yendo Sol por una pérdida familiar. Y aquí está Ernesto. A tratar de hacer lo suyo con lo que le queda. Si hay que pasar por todos los duelos de eliminación para llegar al final, habrá que hacerlo. Porque no nos vamos a rendir. ¡Vamos, Doris! ¡Ernesto deja atrás las vallas! ¡Circuito terminado! ¡Vamos! ¡Y Doris con lo que le queda! ¡Ernesto armando! ¡Llevando cubos a plataforma! ¡Doris agotada! ¡Doris fundida! ¡Pero por algo fue una de las mejores del mundo en el patinaje de velocidad! ¡Venga, Doris! ¡Doris la llamaron de última hora! ¡Vamos! ¡Pero aquí está con todos los galones y con todos los méritos! ¡Y Ernesto a soltar el brazo! ¡A reafirmar su continuidad! ¡Suelta! ¡Le falta uno del lado derecho! ¡Tumba y va por dos! ¡Va por dos solitarios! ¡Ernesto Cáceres! ¡Campeón de la primera temporada! ¡Ernesto lo tiene verde! ¡A un tiro, un toque! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya tira! ¡Y Doris suelo lanzar! ¡Doris! ¡Brazo derecho! ¡Conecta abajo y deja uno! ¡Ernesto! ¡Suelta a Doris por dos! ¡Cuidado! ¡Ernesto! ¡Se empató! ¡Se empató! ¡Doris, Doris, Doris! ¡Se queda Doris! ¡Se quedó Doris! ¡Increíble! ¡Se quedó Doris! ¡Ernesto queda afuera! ¡Qué bárbara, Doris! ¡Bien, Doris! ¡Incombustible! reactivadora Ya no te lo ganaste. Pulso, güey. Dale, Sáquelo, 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 sáquelo. Muy bien peleado. No, peleadísimo. Sáquelo, sáquelo. ¿Ves? Pero no es una inspiración. No, no, no. Claro, claro, claro. Una mediración. Pero... No, claro. No tienes idea, güey. Estás brillando, güey. Así no hay, güey. Felicidades, mi doctor. Dale, dale. Bien. ¡Venga! ¡Venga! ¡Doris, Doris, Doris, Doris! ¡Dámonos, vámonos, vámonos! Dale, dale, dale. ¡Doris, Doris, Doris! ¡Se queda Doris! ¡Se ha quedado Doris! ¡Increíble! ¡Se ha quedado Doris! ¡Ernesto queda afuera! ¡Qué bárbara, Doris! ¡Eh, Doris! ¡Incompustible! A veces nos llega la hora. George, te digo algo, güey. ¡Guau! Mira, tú no te sientas triste, güey. Desde todos míos. Ve el lado bueno. Voy a ir a ver a mi hijo. Voy a ir a ver a mi mujer. Se los juro que fue el día más divertido de todo lo que llevo aquí en Exotlorn. ¿Sabes? Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Los hermanos del Exotlorn! Obtenemos de la vida, eso que pedimos con coraje. Obtenemos del universo, eso que pedimos con pasión. Y así es como quiero celebrar, el esfuerzo, la determinación y la piel que han dejado aquí los cuatro atletas que se han enfrentado en este circuito. Ustedes son lo mejor de lo mejor. Ustedes son pilares de esta travesía. Por ustedes es que vale la pena cada día que todos juntos pasamos aquí. A los cuatro atletas que hoy han engrandecido al Hexatlón, mi reconocimiento, mi gratitud y mi aplauso emocionado. Esta aventura, México, no deja de sorprenderme. Después de más de 137 semanas aquí, casi 690 capítulos, 690 jornadas, esta tierra sigue llena, sigue llena de magia, de pequeños milagros que ocurren de vez en cuando. Pero esos milagros son posibles porque hay quienes tienen, hay quienes tenemos mucha fe. Y seguimos creyendo y lo siguen, lo seguimos intentando. Quiero reconocer a una mujer que ha desquitado cada oportunidad, cada día que se la ha dado en esta aventura a lo largo de su carrera. Una mujer irreprochable que yo siempre, a la cual siempre le tendré agradecimiento profundo. Doris, nos conocemos desde hace casi cinco años y no dejas de asombrarme y no dejo de admirarte. luchas con todo lo que tienes y más. Y para mí es un privilegio contar tu historia. No me importa hasta dónde llegues, no me importa cuántos trofeos o cuántas medallas te cuelgues. Lo que tú haces aquí es lo que verdaderamente redondea, lo que cierra este círculo virtuoso. Nosotros estamos de alguna manera obligados con el universo, con el Creador, con Dios a regresarle más de lo que nos ha dado. Nos da talentos y Él está esperando que le regresemos más y tú se lo regresas. Doris, tú eres solestar en toda la línea. Eres, tienes un lugar aquí. Mereces estar aquí. Te lo agradezco en verdad. Vaya que sí. Y si hay un hombre con el que siempre estaré agradecido y con el que disfruto a plenitud cada jornada y cada día que paso con él en esta travesía, es contigo, Ernesto. Tú eres el espíritu de esta aventura y te lo he dicho antes. Tú eres la sonrisa, eres la mirada y eres la ilusión de todo esto que hacemos. Y por la luz que hay en tus ojos es que millones de chicos y chicas allá afuera tienen ganas de venir. Porque más allá de las victorias y de las derrotas, tu alegría de correr en los circuitos, tu alegría de estar aquí con nosotros es lo que verdaderamente llena de emoción a esta aventura. Te he visto crecer. Te he visto convertirte en un hombre, en padre de familia. Te he visto ser el mejor y levantar un trofeo y luchar también contra la adversidad. Y te digo algo, así es la vida, la vida real, la vida verdadera. El que nos diga que todo el tiempo vamos a estar arriba nos está mintiendo. El que nos diga que todo va a ser fácil nos está mintiendo. La vida es esto, Ernesto. Esto que estás viviendo tú, esto que vivo yo, esto que vive Doris, es luchar. A veces tenemos mucho, a veces tenemos muy poco. Ernesto, querido, es momento de despedirnos. Pero, Ernesto, has dejado una huella en miles, en millones de mexicanos y en unos minutos podrás platicar con ellos pues al terminar el programa tus seguidores te esperan en la cuenta de Exatron en TikTok. Ustedes en casa, escaneen el código que está apareciendo en pantalla para reservar su lugar en TikTok pues en unos minutos Ernesto estará conectado en vivo con todos ustedes. Ernesto, antes de esa conexión, ¿qué mensaje quieres dejar en estas tierras? que te han visto ganar, que te han visto gozar, que te han visto sufrir y que te han visto partir también. No te voy a mentir, estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Disfruté cada día con mi equipo. Créeme que cada día y cada segundo con ellos. y la verdad lo que me llevo de esta pelea, de esta eliminación es lo que realmente le quiero enseñar a mi hijo, ¿sabes? El luchar hasta el final porque vida solo hay una y luché con una vida hasta que morí. Obviamente, pues en el juego, ¿no? Y pues me siento muy feliz de haber culminado esta aventura con Doris, el hecho de que Doris me haya eliminado, o sea, no nada más Doris, sino sea Dugan o sea Ebe. El hecho que haya sido en el equipo azul para mí fue morir con honor, fue irme con honor y... pues también quiero que sepan que yo nunca me voy a rendir, sea aquí adentro, sea allá afuera. Lo demostré. Es que a veces como que se me van las palabras, no sé qué decir, pero los voy a extrañar mucho. Fue una aventura muy corta, pero que se sintió muy larga. La verdad es que fue la semana más pesada de mi vida. Jamás había sentido mi cuerpo que ya no pudiera más. Terminé esa carrera ya arrastrando los pies, arrastrando el huarache y... te agradezco mucho y eres una gran inspiración para mí y le voy a mostrar a mi hijo la calidad persona que eres. No, hombre. Ernesto, dices que fue la semana más larga de tu vida o las dos semanas más largas de tu vida y... tenían que serlo. Te separaste del amor de tu vida que es tu familia. dejaste a un pequeñito, a Luciano, prácticamente recién nacido para venir y eso lo valoro profundamente. Te pudiste haber quedado en casa, tenías una gran excusa, un gran pretexto, pero yo siempre he sabido porque lo he vivido contigo. Tienes un gran corazón, un corazón enorme y siempre has sabido también lo que está bien, lo que está mal y... tú sabes lo importante que era para nosotros, para los millones de mexicanos que estuvieras aquí, que disfrutan viéndote todos los días, que disfrutan siguiéndote en tus redes sociales, que de alguna u otra manera quieren algo de ti. te decía que te vi, te conocí cuando estabas apenas cumpliendo tu mayoría de edad y alguna vez me dijiste que si no hubiéramos empezado en un mes de octubre, tú a lo mejor no hubieras ni siquiera podido competir en aquella primera temporada. Con 18 años cumplidos te convertiste en el primer campeón, un atleta mater y el exatlón te permitió vivir de otra manera, le dio rumbo a tu vida de otra forma y eso me da muchísimo gusto y te pongo de ejemplo con muchos chicos y chicas que vienen. Que si lo aprovechan, si abrazan esta aventura, esta aventura les puede cambiar la vida, como te la ha cambiado a ti, como se la ha cambiado a tu hermano Aristeo que es también gran amigo mío. Y me da mucho gusto verte convertido en un hombre. Cuatro, casi cinco años después, ver lo que eres, un hombre de bien, un hombre de familia, un hombre que quiere tener una familia, que quiere tener un hogar. y ahí estás. He reflexionado mucho sobre el valor de esta temporada del estar y también de lo que implica cada vez que nos despidamos de alguien. Y creo que esta es una aventura que también tenemos que celebrar y esto tiene que ser también un reconocimiento y un tributo. Y yo te reconozco a ti, como siempre lo he hecho, como el hombre que encendió este fuego, que encendió esta chispa, que encendió esta llama y que me ayudó, nos ayudó a todos a convertir a Alex Atron en un gran fenómeno de la televisión. Hoy, después de cinco temporadas, una costumbre para todas las familias mexicanas, una sana costumbre y eso es muy valioso. Solo quiero decirte gracias por venir, por dejarnos tu alegría y yo sé que vas a ir a casa con tu esposa, con el pequeño Luciano. Ve y cuéntale grandes historias cada noche. Cuéntale tus hazañas aquí. Él ya es tu fan número uno. Y tú muy pronto, él muy pronto va a ser el tuyo. Ve, abraza a los tuyos, abraza a tu esposa que ha estado ahí también viviendo esa aventura de alguna manera contigo. Y recuerda, siempre recuerda que esta leyenda comenzó contigo. Nunca lo olvides, campeón. Gracias, amigo. Gracias, en verdad, gracias. vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a ver el video. Cuídate mucho. Solo quiero decir algo. Hace poquito cumplió años mi hermana y sea poco o sea mucho lo que hice aquí, no fue fácil llegar aquí. Se lo quiero dedicar a ella porque sé que hemos estado muy separados desde que somos niños y así, pero mi hermana es mi hermana y la familia es la familia. Voy a extraer a mi carnal. Y también decir que todo el peso que traía sobre mí, el hecho de ser campeón y venir y durar una o dos semanas, ya lo dejé atrás. Al final yo vine a luchar, vine Borrón y Cuenta Nueva, un libro se abrió otra vez para mí. haya escrito dos hojas, haya escrito una, para mí ya escribí algo y eso es lo que me llevo en el corazón. Equipo, los quiero mucho. Sigan luchando. Saquen muchos rojos menos a mi carnal y háganlo bien, ¿ok? Yo si le voy, le voy al Ernesto. 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 Gracias por ver el video.